Mi amigo Andrés y Ángela se conocen por Facebook desde hace varios meses, poco antes de pensar la cuarentena por causa de la pandemia. Nunca se han visto personalmente, pero aún así se han hecho muy buenos amigos. Es una típica relación de chat y teclado, letras, imágenes y muchos lines. Es divertido seguir a este par. A Andrés lo conozco porque es mi pana, pero a Angelita solo la sigo por Facebook e Instagram. Pues Andrés no hace más que compartir sus fotos y videos con todas sus locuras. Ángela es rebelde, contestataria, extrovertida. Le gusta el rock, el mambo, el jazz y la champeta criolla. Su muro está lleno de muchos lines dados por su cruz de fan y seguidores. Además, es bailarina del grupo Las Puro Corte. Les dicen así porque se trasquilan y se pintan el cabello casi que semanalmente. Lo cual hace su muro bastante colorido, lleno de fotografías y videos donde el centro de atracción es Angelita Corazón de Tutti Frutti. Ya les hablé de Ángela. Ahora le hablo de a mi amigo Andrés. Él es medio nerd, es flaco, miope, medio tímido y sin gracia. Pero canta y toca dos instrumentos, la guitarra y la batería. Una de las cosas que más le gusta a Ángela de Andrés son sus polétimos foros que generan sus estados complicantes reflexiones existencialistas y sus postoras bizarras acerca del sexo y la moral. Lo que más le gusta a Andrés de Ángela es que nunca lo dejen visto. Andrés compuso un rock para Angelita Tutti Frutti el día de los enamorados. Ángela quedó fechada y lo compartió en su muro. Y al lado colocó un enjoy con una carita con corazoncitos rojos simulando besitos de amor. Sin saberlo, Ángela y Andrés se hicieron novios el mismo día de la cuarentena. Ayer se levantó la cuarentena. Y han pasado siete meses de aquello. Siete meses de besos y caricias vía WhatsApp. Noches de sueños mojados, conducidos por imágenes eróticas de Angelita Tutti Frutti enviados por el celular. Noches que jamás había experimentado mi amigo Andrés. Angelita Tutti Frutti, su primer amor. Ahora que ya se ha levantado la cuarentena, Andrés le ha puesto una cita a Angelita Tutti Frutti. Desea conocerla face to face. Será el primero de muchos mensajes en visto enviados a un perfil que quedó inactivo de una ángela virtual producto de la pandemia. Angelita Purocorte, bloqueada. Ayer se levantó la cuarentena, Y, 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 Y. Perdena, Y, 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 Y.